Pasamos al cuarto nivel ¡No! Vamos a hacerlo otra vez ¡Tío! ¡Vamos! ¡Tío! Mi turno, chavales ¿Cómo ha crujido el patín, chaval? ¿Cómo se nota el golpe ya? Y no me quiero imaginar desde la quinta, ¿eh? Te dejo ya el trabajo para aquí Una Dos Y tres, chavales Buenos días, amigos Bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis, estamos en las famosas gradas de Foro Pero lo mejor de todo y lo más importante Es que hoy nos acompaña Uri El famoso rider que patina con la cara tapada Como ya sabéis en el anterior vídeo Omar y Uri Me gastaron una broma en la cual Se llevaron el móvil Y me retaron a ganarle a él en un Wim of Scoot ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¿Qué haces, bro? ¿Dónde vas, tío? Era broma, era broma, tío ¿Cómo que era broma, tío? ¿No puedes gastar una broma así? No me conoces de nada Tira, va, anda, bro Pero bueno, el caso es que obviamente fue toda una broma Estaba todo planificado por ellos Yo me llevé un buen susto y un buen vídeo Lo que aún no sabéis es que el punto fuerte a la hora de patinar de Uri Son los gaps Así que como os he dicho anteriormente Hemos venido hoy a un buen gap ¿Cuántos serán estos? Más o menos Tres metros Dos metros cincuenta Son cinco gradas Y unas quince escaleras Dos y medio, tres Dos y medio, tres metros Sí, sí, sí El reto de hoy es que Uri primero va a comenzar a saltarse esta escalera de aquí Bueno, esta grada mejor dicho Pasará a la segunda Luego a la tercera A la cuarta Y hasta que se consiga saltar la quinta Y para que veáis lo monstruoso que es este salto Mirad esto, chavales A diferencia de mí O sea, soy súper chiquitito Si me comparo con estas gradas Pero como ya os he dicho Vamos a empezar primero por el primer escalón Como está haciendo Uri perfectamente Que por cierto, vaya trucazo Vamos a por el primer nivel A ver qué tal Vale Bien, let's go Podríamos decir que de momento Primer nivel completado, ¿no? Yo creo que lo hemos arrasado un poco Me ha dado un poquito de miedo Porque si te fijas por aquí Hay un montón de cera Y eso es peligroso Porque puede resbalar muchísimo A mí lo que me preocupa más es esto La línea, ¿no? Sí, también Eso es preocupante Y más Cuando te toca hacer la quinta Exacto Es bastante preocupante Pero bueno, eso ya más para el final Ahora vamos a ir por este Por el segundo nivel Que ya empieza a ser un poquito alto Pero bastante aceptable Segundo nivel, ready A ver cómo pega esto, chavales ¡Dios! Ya se empieza a notar, ¿eh? El golpe Y va, whip to bar, tío Pero no eres concentrado con tu gorra Ojo que viene ¡Dios! Te desienta bar rewind ¿Te sientes preparado para pasar al tercer escalón o no? La pregunta ofende ¿Tercer nivel o no? ¿Seguro? Vamos ya Va, estamos ready Ojito que este ya sí que hace bastante daño A la hora de caer, ¿eh? ¡No! ¡Ula, ula! ¡Ula! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Ula, ula! Es peligroso esto, ¿eh? He tardado mucho Pero va Vamos a hacerlo otra vez ¡Uni! Confía en ti esta vez Vale Me da a mí que no puedo confiar mucho, ¿eh? ¡No! ¡Tal vez igual! ¿Estás bien? Sí, tío ¿Estás bien? Pero me da rabia No pasa nada Venga, va, ahora sale Ahora se hace ¡Dios! Le metí otro de ese entabar, ¿eh? ¡Vamos! Ahora tenemos un grave problema Porque esto ya se empieza a complicar Pasamos al cuarto nivel Y es más difícil Porque si os fijáis Si vamos en línea recta Vamos a acabar justo en la última escalera Y eso es muy peligroso Hay que ir un poquito en diagonal Me acaba de decir Uri Que quiere hacer un 360 whip Es decir, lo que ha hecho en el tercer escalón Pero en el cuarto Que eso ya es muchísimo más complicado Cuando quieras, amigo Te deseo suerte Venga, va Tres, dos, uno Let's go A ver qué tal Tú puedes ¿Vamos? Casi muy poquito, ¿eh? Venga, va Lo tienes, bro Lo tienes, lo tienes Tú puedes, amigo ¡Ale! ¡Qué pena! Tranqui, tranqui, tranqui No pasa nada Mejor prevenir, tío Que curar Un buen like, chavales Es verdad Un buen like Tres, dos, uno Vamos, va Let's go, Uri Tú puedes, amigo ¡Tío! Tío, es muy heavy, ¿eh? Muy heavy Mi turno, chavales Me lo voy a mirar una última vez Y le meto, va Sin miedo Sobre todo de para la derecha Sí, sí, hacia aquí, ¿no? Sí, exacto Wow, da miedo, ¿eh? Da bastante miedo Pero bueno, va Que sea lo que Dios quiera, chavales De charme suerte ¿Ready? Venga, va, voy Qué miedo, chavales Dios, cómo ha crujido el patín Cómo ha crujido el patín, chaval Cómo se nota el golpe ya Y no me quiero imaginar Desde la quinta, ¿eh? Se nota muchísimo Sí, le da bien Pero, tío, el patín ha crujido muchísimo Le dejo ya el trabajo para ti, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que el cuarto A mí me parece muy fácil ¿Quieres ya pasar al quinto, no? Al quinto Estás completamente loco, tío Este chaval está completamente loco, chavales Por favor, un buen like Literalmente se está jugando la vida ¡Guau! ¿Bien o qué? ¿Se nota el impacto o no? El impacto está bien De momento está bien ¿Cómo caigo de lejos? De lejos es bastante bien Lo has hecho muy bien ¿Sí? Vale, vale Sí, sí, bro Tú has estado tranquilo en este tema Perfecto, pues Sinceramente, chavales Estoy bastante asustado Por un día No me gustaría estar para nada en su situación Porque por sí El truco que quiere hacer aquí Ya es bastante difícil Sumándole que lo quiera hacer A no sé cuántos metros No sé cuántas escaleras y gradas Con este suelo Con toda la presión No me gustaría estar para nada en su situación Pero bueno, ánima, Suri Tú puedes Te lo miro una más y le doy Venga, venga Va, va, va ¡Dios! ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Sí, sí ¿Qué bueno? Otra, otra, otra Sí, sí Parece una maldita locura O sea, literalmente Se ha tenido que asustar un montón Ha pasado súper cerca De la última escalera Y el aficio levanta como si nada Sube estas gradas Y le vuelve a intentar Casi, tío Has picado, ¿ves? Has picado, tío Has picado con la última escalera, bro ¿Estás bien? Sí, sí, claro ¿Seguro? Otra, otra, otra Madre mía Estás totalmente locura, ¿eh? Es que yo giro hacia la izquierda Y tengo el problema Que cuando hago el 3-6 whip Me inclino un poco para allá Y eso hace que me vaya dirección al escalón Y como habéis visto antes He chocado de Icepick, ¿sabes? Donde está Abdoni Voy hacia ahí, ¿ves? Lo que haré es cambiar de truco Y haré un truco sin rotación Porque es lo que me jode en este spot Muriel, padecer, va a cambiar de truco Porque al ser goofy Rotar hacia la izquierda Se está yendo todo el rato Hacia el escalón Y eso es realmente muy peligroso Si no recuerdo mal Creo que va a hacer un whip bar Igualmente es un trucazo Vamos a mirarlo otra vez más Lo que... Para mí esto es fácil Hacerle un whip bar de gap Porque lo he tirado muchas veces Y en sitios hasta más altos Pero es el escalón que me emparanoia Ya, ya, ya Pero bueno Es la última escalera Exacto Que lo hace más largo aún El gap lo hace muchísimo más largo Porque tienes que tener en cuenta Que le puedes dar Y por eso vas más rápido Eso es Pero bueno Le damos igual Va, sin pensar, chaval Es que esto no es nada, en verdad Lo que es lo que me raya El escalón ese de al lado Pero un whip bar para mí en un gap No es nada Guau Del whip, eh Pero igualmente has quedado bastante bien, eh No sé por qué no le he metido al bar No va El whip bar, ahora sí lo va El bar Esa es, bro, eh Estoy flipando, chavales Vaya huevos hay que tener Para intentar hacer este truco aquí De verdad que estoy flipando La verdad, Uri Si estás viendo esto Mis respetos, amigos Ojo que viene otra vez por ahí, chavales Muy rápido No Dios Bro Bro, he saltado Y notaba que se me iba al manillar ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Literalmente ha pitado el patín Guau Estoy flipando Estoy flipando Pero he saltado Y he notado como se me separaba el patín Bro, te podías haber matado muy heavy O sea, yo estoy flipando Es que te podías saber Imagínate que se te parte justo cuando llegas a caer Ya, pero he saltado, bro Y... Ojo He pegado el bunny Se me ha separado Por eso he sentado el patín Estoy flipando, chavales Mira cómo ha quedado el manillar La horquilla, la base Y todo O sea, mira el suelo y todo Qué maldita locura, tío O sea, increíble O sea, me parece increíble Lo que acaba de pasar ahora mismo, tío Estoy flipando, chavales Mirad cómo ha quedado todo el patín Podría ponerme la furtilla y darle Pero es que ahora estoy con el susto Claro, incluso dejarte mi patín que está por allí Y darle con mi patín Pero ahora estoy con el susto de... No sabes nada Vamos a hacer una cosa Escucha ¿Cuántos likes quieres? Para que volvamos a venir aquí otra vez E intentes hacer este truco Me voy a semar ¿Cuántos? Tú di 5.000 5.000 likes Trato esto 5.000 likes y volvemos a venir aquí otra vez Pero no tirar en whip bar Que eso es muy básico Tirar algo más heavy, ¿no? Mucho más heavy Me parece bien Pues lo dicho, chavales Si os ha gustado este vídeo Darle un buen like Suscribiros Tocar la campanita Y nos vemos mañana en un próximo nuevo vídeo O en una próxima nueva aventura A ver qué nos espera Adiós, chavales No Dios No No ¡Suscríbete al canal!